La historia de Rocío Carrasco continúa siendo relatada en la pantalla chica mediante su serie documental y eso significa que las repercusiones también continúan. Los personajes que se colocaron en uno u otro bando y también los que se mantuvieron neutrales y o eso decían, siguen haciéndose eco de lo que bien podría ser considerado el proyecto televisivo más revelador de los últimos tiempos. En ese grupo están Jorge Javier Vázquez y Rosa Benito. Jorge Javier Vázquez fue una de las figuras que primero se posicionó del lado de Rocío Carrasco ni bien la docu-serie se puso en el aire pese a que antes hubiese pasado largos programas enjuiciándola por temas diversos. Rosa Benito, por su parte, siempre intentó mantenerse en un segundo plano, pero últimamente ese rol ya no le queda cómodo porque también han cargado contra ella. El comunicador suele manifestar sus opiniones mediante su columna para la revista Lecturas. Allí puede explayarse sin la limitación temporal propia de su segmento para Telecinco, de modo que a nadie le pasan desapercibidas sus líneas. Hace algunas horas ha vuelto a hacerlo en la antesala de sus vacaciones y Rosa Benito ha sido la destinataria de sus duros mensajes. Mediante un editorial al que no le faltó rotundidad, Jorge Javier Vázquez reforzó la idea de que Rosa Benito cambia de idea según le conviene y de ese modo volvió a desprestigiarla. Y es que si bien la madre de Chayo Moedano no es periodista, trabaja para los medios y no la favorece en lo más mínimo que se fomente la idea de que sus discursos son incoherentes, interesados y poco creíbles. Jorge Javier Vázquez ha asegurado que Rosa Benito es capaz de contar 20 versiones de una misma historia en peos de no salir desfavorecida y ha dejado claro que hay, desde su perspectiva, solo tiene valor en términos televisivos por haber sido cuñada de Rocío Jurado. ¿Cómo responderá la tertuliana ante semejante ataque? No lo sabemos, pero sí tenemos certezas en relación a que el empresario y teatral no debe estar preocupado. Jorge Javier Vázquez Morales es su nombre completo. Nació en Badalaona, Barcelona, en julio de 1970. Es presentador, actor, empresario de medios y espectáculos y también escritor. Nació en Badalaona, Barcelona, en julio de 1970. Nació en Badalaona, Barcelona, en julio de 1970. Nació en Badalaona, Barcelona, en julio de 1970.